Las violentas protestas en la ciudad libia de Benghazi contra una película estadounidense considerada insultante para el profeta Mahoma causaron la muerte de un diplomático y heridas a otros y dejaron una estela de tensión. Según expertos en la región, los ataques producidos a las misiones diplomáticas en Libia y Egipto marcan la intolerancia religiosa que ambas partes del conflicto no logran superar y también opinan que fue una simple coincidencia que este ataque se haya dado alrededor del 11 de septiembre. El hecho de que el incidente se haya producido muy próximo al 9-11 tampoco tendría ningún tipo de relación o no sería una fecha elegida específicamente tal como le venía haciendo Al Qaeda para conmemorar este atentado. En realidad todo comenzó debido a una película filmada en Estados Unidos por un pastor protestante en la Florida con lo cual esto prácticamente no responde a Estados Unidos sino que responde justamente a esta película y a la blasfemia según estos grupos que se cometió contra el profeta Muhammad dentro de ese film. En los últimos años han ocurrido muchos disturbios provocados por acciones que los musulmanes consideraron ofensivas. La violencia alimentada por los extremistas religiosos refleja la tensión que existe entre los musulmanes y el occidente secular después de las guerras en Afganistán e Irak. Según Bazán, el incidente junto a las manifestaciones tiene que ver con política interna en Libia. Aparentemente lo que sucedió en Benghazi tampoco guarda ningún tipo de relación con alguna animosidad hacia Estados Unidos sino que respondería en principio a una suerte de disputa interna dentro del propio gobierno libio entre los sectores que están en Trípoli y los sectores que están en Benghazi. De acuerdo con analistas políticos en Washington, la manera en que Siria salga de esto va a impactar definitivamente al resto del mundo árabe y seguramente marcará el destino de otros regímenes regionales. Los hermanos musulmanes han convocado en el Cairo para este viernes otra manifestación de protesta contra los insultos al Islam. También se ha informado de quema de banderas en Gaza. Grupos de manifestantes también se reunieron en la Embajada de Estados Unidos en Túnez para protestar en última hora de la tarde de este miércoles. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.